Bueno, pues este partido me ha gustado, tío, es que, es que... Ven, tío, por favor, quédate, te lo juro. Quédate, Tito Flores, lo que él quiera, macho, lo que él quiera. Uf, qué sacada, tío, de rabo. Bueno, felicidades a Marley y en especial a Venzema por su buen partido en la segunda parte. La primera es para olvidarla, pero bueno, todos son cosas que se pueden mejorar. Bueno, 3-0 al Atleti Club, esto ya es una muy buena noticia, porque el Atleti Club es un club medio grande, ya no es un pequeñajo de abajo. Bueno, Vallejo, tío, que dónde estabas tú, que no te he visto. Madre mía, que tío, es espectacular. O sea, tiene mucho potencial, una pena que las lesiones no le han permitido jugar casi nada, pero bueno, de los mejores de Marley le pondría un 8 de valoración final. Y bueno, también tenemos aquí a Asensio, para mí el segundo mejor de la Marley en el partido. Y bueno, todos estos son... Todos han perseguido el mismo objetivo que al final ha logrado Venzema gracias a Mojadlick. Suter Feron, con toda la historia de Marley. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este pequeño análisis. Lo estoy haciendo rápido, porque ahora voy a empezar el Warriors de la NBA y no me lo quiero perder ni de coño. Y como es un partido intrascendente, como todos los que le quedan a Marley en esta temporada, pues mejor lo hago rápido. Y ya está, aún así, le insisto. Venzema, quédate, Venzema, quédate, Venzema, quédate. Eh, jeje, y Luis Suárez, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado? Que ya te has superado, Venzema, eh. En Liga, y en todas las competiciones aún más. Venga, va, chupadla, güey. Bueno, y recordad, a la Marley y nada más. ¡Suscríbete al canal!